Pregunta a Nora, desde Pereira Rizaralda, ¿cuántos tratamientos para abortar existen y cuál es el mejor? En general hay dos tipos de tratamientos, con medicamentos o con instrumentos. La elección del tratamiento a seguir depende de dos factores, tiempo de embarazo y antecedentes médicos de la mujer gestante. Por ejemplo, hasta la semana 9 de gestación las pacientes pueden elegir su tratamiento, pero si el embarazo es superior a las 15 semanas, el protocolo contempla un único tratamiento llamado dilatación y evacuación. Por ello, es importante recibir valoración médica y asesoría psicosocial para poder definir el tratamiento indicado según las necesidades de cada mujer. Si necesitas más información o reservar una cita, comunícate con el número que aparece en pantalla o vía chat en www.orientame.rg.co. Gracias por ver el video.